Bueno, tenemos invitada. Sí, hoy tenemos una invitada, es Silvia Collin, politóloga, es la presidenta de la Comuna 3 y es nuevamente candidata, así que vamos a compartir una charla con ella. Bienvenida Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, por empezar. Es un gusto poder compartir este espacio y charlar un rato de las cosas que nos competen a todos, ¿no? Sí, pensaba cuando sabía que ibas a venir, pensaba en las responsabilidades que tienen los presidentes comunales, que es algo que en las elecciones se le da poca intensidad a ese debate, que significa la descentralización de muchas responsabilidades y acerca, la provincia de Buenos Aires tiene intendentes y las localidades tienen la cercanía con el intendente mucho más palpable. Y en la ciudad pasa algo parecido, pero no vemos que eso tenga una relevancia, por lo menos en la discusión pública. ¿Qué te parece a vos que habría que agregarle? ¿Qué atribuciones tendría que tener los presidentes comunales para poder llegar a eso? Creo que como varias cosas que pasan, digamos, la descentralización para muchos ha sido un compromiso ideológico, te diría, que tiene que ver con que la cercanía tiene que ver con la legitimidad de la participación. Yo fui constituyente de la ciudad, con lo cual además me siento medio madre, podría decir, de esta iniciativa. Responsable. Exactamente. Como que uno tiene que cuidar, no quiero hacer patronazgo, pero esta cosa de tratar de que esté bien. Por otro lado, creo que también en los últimos años, las grandes ciudades, que somos, como es el caso de Buenos Aires, y en ciudades como Rosario o Córdoba, el desarrollo de las megaciudades, de las metrópolis, ha generado un cambio en términos de valoración en la gestión, más allá de lo ideológico, que por un lado eleva hacia lo metropolitano, pero por otro lado requiere de la necesidad de la descentralización, porque la propia gestión ha demostrado, quien gestiona, se ha dado cuenta, digámoslo desde ese lugar, que no todas las decisiones se pueden tomar a nivel central, y que además muchas veces la gestión falla, y se generan embudos y cuellos de botella, porque el sistema de decisiones se atora, cuando hay un montón de cosas que quien está más cerca de la situación, las puede resolver mejor, las puede resolver con más rapidez, y eso puede encontrar más rápido respuesta a esas situaciones. Entonces, creo que efectivamente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, primero la Ciudad de Buenos Aires institucionalmente es muy joven, porque la Constitución tiene 25 años, la ley de comunas es más joven todavía, porque tardó más de 10 años en aprobarse, con lo cual esta es la tercera elección, que va a haber elección de juntas comunales, y es cierto que no era un lugar ni vistoso ni buscado, el ir a una junta comunal, y en el sistema político, ninguna institución larga poder o larga decisión fácilmente, esto de que hay que competir, el espacio que no se ocupa, lo ocupa otro, y si está ocupado tenés como que pegar algunos codazos, para poder arrimarte y poder hacerlo mejor. Creo que ayudó en estos últimos años, paradójalmente, creo que la pandemia nos puso en un lugar distinto, porque al iniciarse la pandemia, primero que ha venido habiendo un proceso de transferencia de funciones, digamos, y de mayor participación e injerencia hacia las comunas. Pero además de eso, cuando empieza la pandemia, digamos, con el aislamiento declarado, y la situación de tener que seguir prestando una serie de servicios, y tener que hacer una cantidad de tareas, en donde la cercanía pasa a ser un valor central, las comunas pasaron a ser el instrumento que de alguna manera tuvimos que hacernos cargo de la gestión de multiplicidad de acciones que nadie hubiera pensado. A mí nadie me dijo cuando asumí la presidencia de la comuna que iba a llegar un momento que tenía cuatro detectar a cargo, digamos, y que tenía que salir a gestionar la búsqueda de casos o repartir alimentos en las casas vulnerables para que la gente no saliera para no contagiarse, o tener que trasladar gente a hoteles y llevar, digamos, la supervisión de que si se cumplía o no se cumplía el aislamiento. Bueno, ese momento, entonces, implica, para buscar una metáfora, una figura, una especie de bisagra, digamos, en la historia de este sistema, ¿no? ¿Y qué es lo que queda de bueno en función de eso? Porque la pandemia pasó, quizás estas emergencias o estas actividades ya no son necesarias, que sean cubiertas por los comuneros. Sí, sí. ¿Qué quedó de bueno de eso? Yo creo que, primero que, digamos, nosotros tenemos poca memoria, porque creo que todavía en la Ciudad de Buenos Aires nos golpean los efectos de la pandemia. Digo, nosotros no se puede, obviamente, que el modo en el cual se gestionó la pandemia, y hablo en términos globales, tienen alta responsabilidad sobre el 40% de pobreza que hay en nuestro país. Digamos, los efectos sobre los niños que estuvieron dos años sin estar escolarizados, la salud mental de los jóvenes, la gente grande aislada, digamos, hay un montón de cosas. La salud mental, digamos, en todos los estratos, y que pegó de distinta manera, creo que todavía lo tenemos como una especie de, tenemos los latigazos y se siguen viendo los efectos. La quiebra de comercio, sobre todo de pequeños y medianos. Por eso te digo, digamos, la cantidad de persianas cerradas y lugares que no volvieron a levantar, digamos, uno camina por las principales avenidas que antes había negocios de ropa y lo que hay son verdulerías y casas de dietética, digamos, está todavía dando vuelta, más allá de que uno, por un mecanismo defensivo de negación, trate de verlo menos, pero... O naturalmente uno lo refiere con la crisis económica, con la mala gestión de un gobierno particular, pero eso ha afectado mucho. Todo suma o todo potencia, digamos, que se vea de esta manera. Mira, yo creo que una de las cosas que dejó, que me parece que es buena y me parece que en términos de organización urbana es muy buena, es esto de que la ciudad deje de ser una ciudad radial hacia el centro. Digamos, la ciudad cambió y la ciudad se convirtió en una ciudad de pequeños centros que... Eso se logró, porque ese era el gran argumento del porqué de la creación de las comunas, y la verdad que uno veía que no sucedía, primero se han incrementado los servicios que tenemos en la comuna, porque en las comunas prestamos servicios desconcentrados, pero además el propio modo en el cual se dio la apertura, digamos, esta cosa de que Florida ha decaído y ahora se piensa como un centro de viviendas para jóvenes por las empresas que se fueran, el trabajo en casa, digamos, el home working, que hoy está diseminado por todos lados, y la generación de estos centros, de estos nuevos centros comerciales, de los nuevos centros gastronómicos, de los paseos distintos, esto de que nosotros podemos llegar muy rápidamente a tener los servicios que antes teníamos que cruzar toda la ciudad para tenerlos, creo que ha cambiado la fisonomía de la ciudad, y creo que en eso hemos tenido importancia, porque por ejemplo nosotros somos quienes damos las habilitaciones para el uso de los DEX y los espacios gastronómicos en las veredas, hacemos el control de las veredas. Hubo un poco de abuso con eso también, ¿no? Por parte de los comerciantes, no sé si fue... Hubo y ahora se hizo una reformulación de la resolución... Porque al principio se justificaba, pero ahora están ocupando un espacio público en algunos casos... Lo que pasa es que también si vos pensás en otras ciudades del mundo, vos estás por Roma, por ejemplo, que los espacios son muy chiquitos, muchos de los desarrollos, las mesas están afuera. Creo que la pandemia también nos plantea una necesidad de convivencia distinta por el uso del espacio público. Nosotros ahí también tuvimos bastante injerencia, porque nosotros teníamos a cargo en la apertura lo que era el control, los chalecos que estaban dando vuelta por las plazas, por todos lados, controlando, viendo si se cumplían con las normativas, esas eran funciones que llevábamos adelante desde las comunas. Y creo que después han ido pasando, y esto también de generar condiciones de mejor convivencia y de habitabilidad en los espacios verdes, de valoración de los servicios desconcentrados, de la posibilidad de tener cercanía en términos de la comunicación, me parece que eso también ha generado una diferencia, una posibilidad distintiva en términos de cómo gestionarlo. Vos sos presidenta de la comuna, intentás también continuar en este lugar. ¿Con qué te encontrás debajo de tu cargo? Porque como vos decías al principio, la política quizás está pensando más en el cargo del legislador, en otros cargos así, en el ejecutivo, pero sobre todo, calculo antes, ¿no? Esto era un cargo, los cargos sobre todo de comuneros, ¿no? De presidente de la comuna, pero sí de comuneros, eran como cargos que quizás no les interesaban a los más capacitados en la política o a los que ya tenían alguna trayectoria. ¿Cómo notás eso? No quiero que lees mal de tus pares, pero bueno. No, 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 a ver, yo te cuento cómo está constituida la Junta Comunal actual, nosotros somos, las juntas comunales tienen siete miembros. ¿Todas están igual constituidas? Todas por la misma cantidad de miembros, lo que pasa es que los comuneros se distribuyen por sistema DONT y el que encabeza la lista que gana, o sea, la primera mayoría, es quien ejerce la presidencia. En mi caso, Juntos por el Cambio, digamos, tuvo cuatro comuneros de los siete y el Frente tuvo tres comuneros. Nosotros, los que integramos por Juntos por el Cambio, bueno, encabecé yo radical la lista, atrás mío un militante del PRO, también de muchos años en la comuna, después una militante de la coalición cívica y después un militante de UNIR. Y en el caso del peronismo es el primer comunero de la Cámpora, la segunda del NEP, del grupo de María Rosa Muñoz, y el tercero de un grupo de ATE, de un grupo territorial asociado a ATE. Yo diría que también depende mucho a la pregunta tuya. Para no hablar de ello, en términos generales. Exactamente, en términos generales yo lo que te diría es que sí, efectivamente, es cierto que la ley de comuna salió de la mejor manera que se pudo en ese momento, después de 10 años, no es el mejor texto. Tenemos algunas dificultades porque carga todas las responsabilidades, si bien la Junta tiene algunas contradicciones la ley, pero toda la responsabilidad administrativa es del presidente. O sea, no genera obligaciones específicas y administrativas en el resto de los comuneros. Con lo cual, los comuneros pueden hacerse cargo o no de las tareas. Entonces, ahora el presidente tiene que hacerse cargo de todo, y es el responsable patrimonial, de personal, administrativo, de todo. Eso ejerce, responde el presidente per se. Ante cualquier tema así judicial. Exactamente, la responsabilidad, tanto civil como penal, es del presidente. O sea, hay un accidente en una plaza, el responsable es el presidente de la comuna, porque nosotros tenemos a cargo el mantenimiento de las plazas. O sea, un tema, por lo menos para pensarlo. Y después depende mucho, es cierto, creo yo que va cambiando, y también depende de los partidos políticos, me parece que los partidos cuando valoran el tema de las comunas, digamos, y tienen raigambre territorial, vos sabés que hay partidos que son más territoriales que otros. Claro, sí, y hay regiones de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente estoy pensando, bueno, tu comuna es una, La Boca, por ejemplo, es otra, con mucha pertenencia así barrial, que les deben dar mucha más importancia. Exactamente. Que otros barrios donde el vecino por ahí se desentiende, ¿no? Sí, pero por ejemplo vos tenés barrios con mucha identidad, como pueden ser Caballito, puede ser Almagro, el propio Lugano, digamos, en el cual el vecino te mira, digamos. Una de las mayores, no sé si argumento, pero uno de los mejores, lo que hablábamos antes, de los temas en las redes y cómo se da la comunicación, es decirte, no sos del barrio. Seguro que no vivís en el barrio, vivís en otro lado. Claro, uno tiene que aclarar que, digamos, por ley tenés que vivir en el barrio. En mi caso vivo hace mucho en el barrio, mis hijos fueron al colegio, yo fui a la facultad, pero es uno de los temas que está dando vuelta. La canción esa de ¿Qué barrio sos? Exactamente, tal cual. Bien al canso. Vamos a una tanda, tenemos una tanda, Silvia, pero estamos charlando con Silvia Cori, acá con Matías Rodríguez, Trotsky, con Juan Carlos Estanga que está escuchando, porque usted, Juan Carlos, dígalo, es candidato, precandidato. El candidato comunero. Dígalo cerca al micrófono, anímese. Bueno, sí, precandidato comunero en la lista de Martín Lutó. Así es. En la Comuna 14. Muy bien, bueno, mucha suerte. Seguimos con Silvia Collin, politóloga, presidenta de la Comuna 3. Vamos a seguir charlando de la ciudad y de la comuna. Bueno, haciendo un lindo repaso, explicamos qué es un comunero, hablemos un poco, tenés ganas, de la comuna puntualmente, de la 3, lo hablamos fuera de micrófono, y, ¿por qué no la describís? Primero, contarle a la gente qué barrios y qué zonas abarca. Voy a contar los límites, digamos, para que se entienda el perímetro. Sí. La Comuna 3 es una comuna mediterránea, podríamos decir, porque no tiene, no limita con otras comunas. No tiene salida al mar. Por otras comunas, sus límites son avenida de Córdoba a Garay y de Entre Ríos Callao hasta Gallo Sánchez de Loria. Bien. O sea, nos cruzan transversalmente de, sería de Norte a Sur, todas las avenidas, porque nos cruzan Córdoba, Corrientes, Rivadavia, Independencia, San Juan, Garay. Tenemos, nos cruza y nos parte al medio el ferrocarril Sarmiento de un lado y la autopista 25 de mayo del otro. Y dentro del perímetro tenemos barrios como Balvanera, Once, Abasto, todo el Once, todo San Cristóbal, de extremo a extremo, Balvanera Sur. Y es una comuna que yo te diría que, es una comuna que la gente no tiene identificada, que si bien cuando uno se pone a estudiar su historia, contiene de los barrios más antiguos de la ciudad, por ejemplo, tanto San Cristóbal como Balvanera, nosotros tuvimos la primer mezquita, la primer sinagoga y de las primeras iglesias, porque la iglesia de Balvanera y la iglesia de San Cristóbal son de las más antiguas de la ciudad. Tiene mucha historia. Irigoyen fue comisario de Balvanera, por ejemplo. Y tenemos las invasiones inglesas, Plaza Miserere fue el lugar donde se peleó por las invasiones inglesas. Eran los cuarteles de Miserere, los corrales de Miserere, donde se guardaban las vacas. Hoy tenemos la segunda comuna en población migrante, tenemos algunas características propias de grandes urbes, como que por ejemplo tenemos el centro de transbordo más grande de la ciudad, por Once, entre Micros y Tren Sarmiento pasan 600.000 personas por día. Y esto también genera algunos problemas que exceden la posibilidad del barrio chico, que tienen que ver, como hablábamos hace un rato, con el uso del espacio público, el mal uso del espacio público, la situación, es mucha gente en situación de calle. Tenemos el centro comercial más grande de la Argentina, eso hace que... Que uno se lo recorre te das cuenta que es un descontrol absoluto, ¿no? Pero además de eso, por ser el centro comercial mayorista más grande de la Argentina, es el mayor productor de cartón y de materiales reciclables, con lo cual tenés una enorme cantidad de recicladores, además de los registrados, de recicladores furtivos, y gente que está todo el día circulando con sus carros, juntando papeles, y que además después se asientan en algunos lugares, para que los camiones furtivos vengan y tomen esos cartones o esos materiales para llevárselos. ¿Qué calles son? ¿Principalmente la REA? Las calles son Paso, Alberti, Ascuénaga, Perón, Sarmiento, digamos que es donde se concentra más la venta mayorista. Y genera problemas graves de convivencia. Claro, eso te iba a preguntar, el vecino, la agenda de temas del vecino, que acerca a la comuna en particular. Yo te diría que la agenda tiene que ver con el tema del espacio público, y el control en el espacio público, la seguridad, porque además no hay policía que alcance para la calidad, exactamente, entonces, y tenemos, digamos, el hecho de tener lugares como la vía del ferrocarril, los bajopuentes, los bajopuentes y demás, son lugares que son propicios para el escape rápido, para la dificultad de circulación, entonces, eso te genera problemas. Y después los temas que tienen que ver con higiene, están todos asociados, en realidad son como un combo que tienen que ver con el mal uso del espacio público, con el tema de la seguridad, con el tema de la higiene, y después preocupaciones que hacen con la atención de algunos servicios públicos. Nosotros tenemos el Hospital Ramos Mejía, que es la cabecera, tenemos 12 SAC, pero efectivamente la ciudad requiere, no es una competencia comunal, pero somos conscientes que tenemos que afinar el lápiz en algunas cosas en cuanto a la gestión de la salud y la gestión de la salud pública. Y para mejorar, digamos, porque se hacen muchos cuellos de botella y también algunas cuestiones asociadas a la educación. Seguramente no son temas de competencia tampoco de la Junta Comunal, pero la cercanía con la gente debe hacer que muchas veces te acerquen temas que la respuesta mejor que pueden dar ustedes no es competencia mía, sino justamente hacerse cargo del asunto y derivarlo. Bueno, en todo caso, ¿cómo está esta red de comunicación? Y te pregunto puntualmente, por ejemplo, con el tema de la seguridad. ¿Cómo es la relación, si ha evolucionado o si sigue igual, con la policía? Porque calculo que también la policía o las comisarías locales no terminaban de entender muy bien cuál era el rol de ustedes. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, en realidad, yo te diría que, por un lado, el mapa que se ajustó a lo que es el mapa comunal, el único mapa de servicios es el mapa de las comisarías. Digamos, porque el mapa de la salud y el mapa de la educación sigue siendo distinto. Los distritos escolares y los distritos de salud son diferentes. Las áreas de cobertura, por ejemplo, del Ramos Mejía, Ramos Mejía tiene la comuna 3 y tiene un pedacito de la 1 y un pedacito de la 5. Las áreas programáticas de los hospitales no se ajustaron al mapa. En cambio, la de seguridad sí. Y después, y también... ¿Eso es un tema materia pendiente o está bien que sea así? No, para mí es materia pendiente, porque tenés cosas de desincronización que también te impiden poder avanzar en la gestión de temas. Yo, por ejemplo, tengo 4 distritos escolares. ¿Cómo hago para tener relación con 4 inspecciones, 4 direcciones? Digamos, no te ayuda a articular transversalmente, porque puede caer en cualquiera. De pronto me encuentro que estoy en el 1, de pronto estoy en el 6, Claro, te chocas con los otros presidentes de otra comuna. Exactamente. En el caso de la seguridad, nosotros tenemos, por un lado, una vez al mes se hacen las reuniones de comisarías cercanas, que en ese caso son reuniones que antes se hacían presenciales, durante la pandemia se empezaron a hacer virtual, y los vecinos piden que vuelvan a ser presenciales, pero siguen siendo virtuales. En estas reuniones vienen los comisarios, en el caso de la comuna 3, por ejemplo, tenemos 3 comisarías, la 3A, la 3B, y el año pasado se creó la 3C, porque tenía demasiada cantidad, demasiado abarcaba la 3A, y se agregó una estructura nueva, que es una especie de, hay un comisario comunal, digamos, que coordina las 3 comisarías, y a su vez ahora se agregó otro, que es un comisario más alto, que coordina 3 comunas, o sea, que hay 5 comisarios, que cada uno de ellos coordinan 3 comunas. Yo te diría, en muchos casos depende, tenemos una relación fluida, muchas cosas se hacen en conjunto, por lo menos se comparten, por ejemplo, lo que decías vos reciente, lo voy a unir con el comentario previo que hiciste, respecto a cómo se articula cuando viene algo que no tiene que ver con uno. Por ejemplo, hay un problema de luminarias, o no funciona una luminaria, y entonces el comisario tiene un problema porque tiene un lugar con una secuencia de robo, sea el comisario, sea el vecino que nos llama a nosotros, nosotros tenemos un contacto directo con esa área, y entonces le pasamos el reclamo para que solucionen esto. Hay algunas vías de reclamo que las tiene que hacer el vecino, y nosotros lo que les decimos es que nos informen para hacer el seguimiento del reclamo. Hay otras cosas que hacemos nosotros la gestión directamente internamente, depende también de la importancia o del impacto que tengan y del tipo de cosas que hay que hacer. Nosotros trabajamos mucho porque también tiene que ver, hay una relación muy fluida cuando se hacen los operativos, por ejemplo, con la gente en situación de calle, va la policía, va de espacio público, va la gente de prevención, va la gente del VAP, pero quien mejor conoce las situaciones que mayor conflictividad generan en la calle ese tipo de asentamientos, somos nosotros. Sí, sí, aparte hasta conocés ya a los protagonistas. Ya sé quiénes son los protagonistas, cuáles son las esquinas, cuándo se hicieron los operativos, entonces somos nosotros los que llamamos a higiene, che, organizen operativos, hay que ir a tal lado, volvieron, o te escribe el comisario, te llama el comisario, te dice, te paso la foto, hicimos cuatro operativos, estuvimos en tal lado, tal día vamos a tal otro, con lo cual hay una relación bastante fluida. En lo personal creo que la relación tiene que ser esto, tiene que ser la capacidad de articulación, también con preocupaciones similares, porque nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los problemas que hay en la zona nuestra es el tema del narcomenudeo, lo cual también es un problema, porque con esta doble vara de la justicia federal y la justicia local, y lo que tiene la ciudad, lo que puede hacer la ciudad y lo que tiene que hacer la policía, pero muchas veces nosotros recibimos reclamos anónimamente y pasamos los datos a la policía para que inicie investigaciones, y muchas veces hay causas en la justicia, o a mí me ha tocado ir a hablar con fiscales para decirle, mirá, acá te traigo esto, este es un lugar complicado. Y que es información de los vecinos, claro. Exactamente, que es información de los vecinos, con lo cual yo te diría que somos una especie de, viste, como en Matrix o en las películas que te dicen los vértices, en donde se juntan y vuelven a salir, bueno, eso pasa... Las cabinas telefónicas de Matrix. Exactamente, eso es la tarea principal que nosotros hacemos durante todo el día. Nos pasa con la higiene, ahora es uno de los problemas que la ciudad más le cuesta solucionar o por lo menos encontrar el modo de que se vean las acciones que se están tomando, y yo recibo una queja y en 5 minutos yo ya se lo comuniqué a alguien que está mandando a la empresa a solucionar ese tema por si no levantaron la basura, o por si hay un desperfecto, o dejaron mal uno de los contenedores. Sí, y con respecto a los espacios verdes, supongo que debe ser una de las comunas que menos espacios tiene, ¿no? Así es. ¿Cómo ustedes ven esa progresión en avanzar en algún espacio verde para mejorar la calidad de vida? Porque si bien es una comuna que tiene mucho trabajo y mucha distribución de gente, ¿qué capacidad tienen ustedes para influir en eso? Yo te, a ver, te cuento cómo funciona y te cuento cuál es nuestra propuesta, digamos, porque uno aprende de alguna manera y trata de encontrar la comuna 3, la comuna junto con la comuna 5, que menos espacios verdes, y en el caso de la comuna 3 es la que menos árboles tiene en la ciudad de Buenos Aires, proporcionalmente por la cantidad de manzanas. Tenemos 10.000 árboles cuando en la comuna 10, por ejemplo, hay 40.000, digamos, con lo cual está bien que es mucho más grande, pero lo cierto es que no hay árboles y hay zonas comerciales donde los han sacado. Ahora, por ejemplo, tenemos una nueva moda que son los camiones que pasan, topan los árboles y te los levantan enteros, porque por la altura te pegan en el tronco, te lo arrancan de raíz, te lo levantan con vereda, con todo. Digamos, este es el nuevo leimotec que tenemos en la comuna. En ese sentido, te puedo contar que en nuestra gestión, nosotros acabamos de, junto con el Ministerio de Cultura y Espacio Público, hicimos todo un paseo donde agregamos canteros, veredas y área verde, en un paseo que va desde el Parque de la Estación, que es atrás de 11, en Perón y Agüero, hasta Celaya, que es dos cuadras antes de Córdoba, ahí agregamos 700 metros de verde en términos de canteros, árboles, más de 25 árboles, y eso es casi el 20%, incrementamos casi en un 20% la cantidad de espacios verdes que tenemos. Aparte, una zona con bastante contaminación, ¿no? Hay mucha contaminación y el otro problema que tenés es que cuando vos ves el mapa, en realidad no tenés terrenos sobre los cuales avanzar. Vos en Lugano tenés hectáreas y hectáreas que podés meter, acá tenés que demoler una manzana. En realidad nosotros para eso tenemos una propuesta que la hemos impulsado y la vamos a seguir impulsando en la próxima gestión, toque donde toque, que es, nosotros lo que tenemos son una enorme cantidad de baldíos. Nosotros relevamos que tenemos 124 baldíos sin contar los que tienen QR asignado por la ciudad que se están haciendo obras. Esto, digamos, lo que nos pasa a nosotros ha pasado en muchas ciudades. Algunas de esas ciudades han sido Zaragoza, Medellín, ha habido lugares internacionalmente donde se han implementado lo que se llaman las microplazas o las microintervenciones, que es la posibilidad. Hay muchos lugares en los cuales son gente que no puede, está terminando una sucesión, no puede edificar, comercialmente no son redituables en términos de ofrecerlo a la venta. Con lo cual, una de las propuestas que tenemos nosotros es generar convenios con los dueños en los cuales, a través de algún tipo de favor fiscal, desde el gobierno de la ciudad, desde la comuna, nos hagamos cargo de la instalación de microplazas al interior de las manzanas en los cuales se puedan hacer espacios verdes y espacios recreativos de descanso. Con lo cual, hay lugares en los cuales vos acercás el verde y acercás la posibilidad a tercera edad, a los niños, digamos, de poder tener la posibilidad de disfrutar cuando hay lugares en la comuna en donde no tenés una plaza a 7, 8 cuadras directamente, no podés tener un espacio verde. Y en cuanto a los árboles, hasta ahora, la tendencia que se ha generado es la reposición de los árboles que se pierden, sea por los camiones, sea porque se mueren, sea por las razones que sean. Yo tengo la percepción, y es una cosa que vengo sosteniendo con no tanto éxito, de que tenemos que implementar una medida de acción positiva. Además, soy feminista y he sido defensora del cupo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos una meta para no reponer, sino incrementar para llegar con una meta temporal, por ejemplo, de 5 años, a decir tenemos el 50% de árboles. Abriendo planteras en los lugares que corresponde y mejorando el arbolado lineal y también el arbolado que hay dentro de los espacios verdes. A mí me parece que eso son medidas que son factibles, son implementables y no son una erogación que generaría, por ejemplo, expropiar algo que en ese caso va a ser tener que hacer convenios que se podrían hacer. Pero digo, hay modos de resolverlo sin generar una erogación para el vecino que sea dolorosa. Nos quedan 4 minutos nada más. Te doy 3 como para que nos cuentes algunas otras propuestas en función también de que estás en campaña y la gente se pueda llevar. A ver, una de las cosas que nos parece importante en la lista, como nuestro compañero aquí, Juan Carlos, en la lista de Martín Lustó, es poder generar una ciudad más equilibrada. Y tener una ciudad más equilibrada significa que los vecinos no tengan tantas diferencias en los servicios que se prestan. Entonces me parece que nosotros estamos en condiciones de mejorar, como decía recién, y tener un mejor diagnóstico respecto a las necesidades que tenemos en salud y educación. Me parece que nosotros tenemos cosas para hacer en términos de la convivencia y el uso del espacio público, que el uso del espacio público tiene que ser y tiene que entenderse que el espacio público es un lugar de encuentro y es el lugar de encuentro más equitativo que hay. Porque en realidad todos disfrutamos de la misma manera de lo que hay en el espacio público. Me parece que tenemos que mejorar el amoblamiento urbano, el equipamiento urbano en muchos lugares de la comuna. Eso lo estamos haciendo en algunas zonas. Estamos promoviendo la creación de un polo cultural y educativo en la zona alrededor de la Plaza Manzana 66, que los vecinos han llamado históricamente el polo falopero. Y nosotros venimos trabajando, mejorando las veredas, la iluminación. ¿Dónde es eso? Ese es un perímetro que va de Bartolomé Mitre, o sea de 11, hacia Belgrano. Más chico sería de Hipólito y Goyen hasta Belgrano y de Jujuy hasta Sánchez de Loria. Era la vieja zona donde estaban las terminales de ómnibus, en donde también había habido mucha explotación sexual. Nosotros trabajamos mucho el tema de la prevención y el tema de la concientización sobre la trata de personas. Silvia, se nos fue el tiempo. Te agradezco un montón y sé que te quedaron los puños llenos de comentarios. Yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de contarles qué hacemos. Gracias. Silvia Collins estuvo con nosotros. Gracias a todos. Gracias. 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 bak